Bueno, ahí Dayana nos metió una música muy acorde con lo que vamos a hablar ahora de la 105 aniversario del triunfo de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Yo voy a hacer una súper breve síntesis, no sé si Mauro querés decir algo. No, no, después, después, hace la síntesis y después intercambiamos acá con Luis. La Revolución Rusa, la Tercer Revolución Rusa fue en octubre, porque la segunda fue en febrero, y en una fecha muy particular, el 23 de febrero, en contra incluso de los partidos obreros, 23 de febrero digamos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque allá tenían el viejo calendario que corresponde al calendario actual, al 8 de marzo. Es decir, que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, contra las resoluciones de todos los partidos obreros que veían peligroso convocar una huelga, las obreras textiles de la capital de Rusia, Petrogrado en ese momento el nombre, se declararon en huelga y fueron a buscar a los obreros metalúrgicos que se plegaron, y bueno, para hacerla corta, cinco días después caía el régimen zarista. Por supuesto, Rusia estaba en guerra, siendo derrotada, y muchos regimientos se fueron plegando al movimiento insurreccional. Luego llegaron los principales dirigentes de la revolución, Lenin que estaba en Suiza, cambió la línea del partido bolchevique y dijo, bueno, ya triunfó la revolución democrático-burguesa, ahora hay que luchar por la revolución socialista. En la misma línea, Trotsky, que estaba en Estados Unidos y no lo dejaban venir, llegó y fue elegido presidente, como en la primera revolución de 1905, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado, que eran los soviets, los soviets eran asambleas populares de obreros, asambleas populares de campesinos y asambleas populares de soldados que comenzaron a co-gobernar con el gobierno surgido de la revolución de febrero. El proceso revolucionario se fue radicalizando, digamos solamente dos cosas en ese proceso de radicalización, era tan grande la agitación de las masas, tan fuerte la inclinación hacia el levantamiento y la huelga general revolucionaria, que en los primeros días de julio se lanzó una huelga general con la prevención de los bolcheviques, que muy de acuerdo no estaban, esa huelga fracasó, tomó aire la reacción, Lenin pasó a la clandestinidad y Trotsky estuvo preso varias semanas. Aprovechando esta situación, pero como era tan dinámica la situación, a fines de julio el partido bolchevique, el pequeño partido relativamente, pequeño partido que estaba creciendo aceleradamente entre la clase obrera, reconstituyó sus relaciones en fábrica, cosa que no fue percibida por los generales zaristas contra revolucionarios. Por lo tanto, un general llamado Kornilov intentó derrocar al gobierno provisional y aplastar la revolución, pero la movilización de las masas logró contener este intento de Kornilov. Así se llega a septiembre, octubre, en que los bolcheviques ganan la mayoría en la Duma, ganan la mayoría sobre todo en los soviets, y están dadas las condiciones para tomar el poder. Lenín da la batalla en el Comité Central del Partido Bolchevique, acompañado por Trotsky, gana la mayoría de que era imprescindible la convocatoria a la insurrección. Entonces, desde la presidencia del soviet de Petrogrado, Trotsky, como dirigente político de la insurrección, y desde la clandestinidad, Lenín como secretario, no, no existía ese cargo, como líder principal del partido bolchevique, dirigen la revolución que triunfa el 25 de octubre o 7 de noviembre de 1917. Por primera vez, en forma ya estable, la clase obrera toma el poder e inicia la construcción de un nuevo Estado, el Estado de los Obreros, aliado con los campesinos. Este es el inicio de la Revolución Rusa, de la cual hoy se cumple, bueno, el 7 de noviembre, se cumplieron 105 años. Trotsky es elegido presidente del soviet en el 17, pero en septiembre, justamente después del ciclo que se abre con las jornadas de julio. Las jornadas de julio, digamos, el golpe de Kornilov está directamente ligado a la jornada de julio. Las jornadas de julio son un intento del proletariado de Petrogrado de tomar el poder. Los bolcheviques se oponían porque consideraban que era prematuro, porque no se había levantado el campo, y para, justamente, como una elección de la Revolución de 1905, habían sacado la conclusión de que si el campo no se levantaba, la Revolución no podía triunfar, o sea, sin la alianza con los campesinos, el campo todavía no estaba... Muy importante eso, y eso que trae el lado de la Argentina, la historia argentina enseña lo mismo acá, no campesino, pero la pequeña burguesía. Y eso produce... Bueno, por eso los bolcheviques se oponen, pero los bolcheviques participan del levantamiento, digamos... Sí, sí, sí. Dicen, las masas están equivocadas, pero nosotros vamos a correr la misma suerte que las masas porque si no, la gente va a creer que... que somos unos chantas. Y efectivamente, bueno, se ponen a la cabeza del levantamiento tratando de contener porque fue una masacre las jornadas de julio. Y que termina con las consecuencias que vos decís, ¿no? Pero además de eso, se les tiraba las manifestaciones desde los techos de los edificios con la ametralladora, se disparó, hubo... Nunca se supo cuántos muertos hubo. Y eso abre un periodo de reacción. Va preso Lenin... Lenin se exigna, se esconde, va, mejor dicho, Trotsky va preso. Y es lo que hace que Kornilov considere que puede aplastar la revolución. Kornilov era un precursor de Hitler, digamos, o de lo que hubiese sido un movimiento nazi, ¿no? No lo recordamos como recordamos al nazismo porque fue derrotado. Y cómo fue derrotado, bueno, justamente como decías vos, por las masas de Petrogrado que... Bueno, de hecho, los ejércitos de Kornilov no pudieron llegar a Petrogrado porque los ferroviarios le declararon la huelga, le cortaron las vías, o sea, y además convencieron a los cosacos de Kornilov de que el enemigo era Kornilov, no los obreros de Petrogrado. De alguna manera, a partir de ahí, la situación se invirtió y a partir de ahí, bueno, es que los bolcheviques ganan las elecciones, ganan la Duma de Petrogrado, ganan la mayoría de los soviets, ahí es elegido Trotsky presidente del soviet de Petrogrado. Claro, porque antes estaban los mencheviques y los... Sobre todo, los socialistas revolucionarios. hasta ese momento la dirección del soviet de Petrogrado, que era clave, digamos, estaba en manos de mencheviques, social revolucionarios, una cosa que yo quería apuntar, porque hay como un mito de que la Revolución de Octubre fue una huelga general y no fue una huelga general ni siquiera una huelga general revolucionaria. Seguramente había huelgas porque había un estado de rebelión total, pero la insurrección de Octubre fue una insurrección que es un concepto eminentemente militar, político-militar. La insurrección de Octubre fue, digamos, un movimiento militar acompañado por las masas, pero decidido, ¿por qué? Porque a medida que se acercaba el Congreso Nacional de los soviets, donde tenían mayoría los... El segundo Congreso de los soviets. Sí, Congreso Nacional de los soviets, donde ya habían ganado la mayoría de los bolcheviques, cada vez mayor cantidad de regimientos se pasaban al lado de la revolución. Entonces cuando llega el 6 y 7 de noviembre de 1917, la amplia mayoría de las fuerzas militares que estaban siendo derrotadas en el frente se pasan a la revolución y Trotsky maniobra ahí magistralmente esperando justamente hacer coincidir el levantamiento armado con el inicio del Congreso de los soviets. Entonces cuando se inicia la sesión del Congreso de los soviets le entregan el poder ¿a quién le entregan? Le entregan al poder los insurrectos le entregan el poder a la presidencia o al Congreso de los soviets, al poder popular. Esa es una gran discusión a mí me parece que es verdad lo que vos decís fue un mecanismo de relojería si se quiere como técnica hasta se puede decir relativamente que fue el día de la insurrección el día de la toma del poder me refiero en cierto sentido como mecanismo digo para que quede bien claro lo que estoy diciendo fue un golpe de Estado digamos como un mecanismo pero ese golpe estaba apoyado en todo un proceso de masas que se había dado y que durante todo el periodo que iba de febrero a octubre y que hacía que el poder digamos ya estuviera decidido por las masas que el poder tenía que pasar a los soviets si totalmente así totalmente es decir es la combinación de esos dos fenómenos digamos el fenómeno del asalto por parte de esa vanguardia que igual tampoco era una vanguardia minoritaria era muy numerosa los soldados los obreros la guardia roja las tropas los regimientos que se habían pasado del lado del soviet pero si fue asaltar el banco nacional la oficina de correos y finalmente arrestar al gobierno provisional eso fue lo que de alguna manera digamos Trotsky hizo coincidir con con este con el día del inicio del segundo congreso de los soviets de toda Rusia y que también llamativamente o casualmente era su cumpleaños Trotsky es el cumpleaños de Trotsky el cierto y no 28 años creo que cumplía ¿no? cosa que di él cuenta que se acordó más o menos dos días después de que ese día había sido y papá de que se iba a acordar de su cumpleaños que nadie le trajo una torta digamos ¿y sabés con quien durmió esa noche? con Denín tirados en una habitación sí, sí muy bien mirá lo que dice Trotsky agotados y exhaustos agotados y exhaustos dicen sí ahora ahí ellos se tiran a dormir antes de salir al congreso digamos cuando ya se estaba creo que ya había no, todavía no habían arrestado al gobierno provisional se tiran a dormir porque están muertos y después tienen que salir al a la inauguración del congreso ahí volviendo un poquito a la anterior acá Trotsky dice en la combinación de la insurrección de masas con la conspiración en la subordinación del complot a la insurrección en la organización de la insurrección a través de la conspiración consiste aquel capítulo complejo y lleno de responsabilidades de la política revolucionaria que Marx y Engel denominaban el arte de la insurrección Daniel te quedaste me quedaste duro con el arte de la insurrección ahí congelado digamos ay yo estoy duro acá no, ahora no cuando leíste la frase de Trotsky sobre el arte de la insurrección se quedó ah, bueno entonces no lo que decía que si quieren agregar algo Mauro o Luis sobre este tema si no no, no simplemente bueno el hecho más importante del siglo XX y que abre toda una época en la que todavía estamos que es la época de la revolución proletaria y que deja lecciones lecciones y lecciones digamos Luis ahí en ese sentido querido yo bueno que lecciones podemos sacar nosotros a 105 años de la revolución digamos teniendo en cuenta las diferencias temporales y al mismo tiempo digamos socioeconómica de la estructura social de la Argentina pero que que te parece a vos que reflexión podemos lograr con respecto a la revolución rusa y este párrafo que leyó Daniel me parece muy interesante la cuestión de la insurrección y la conspiración en el objetivo a mi me parece que la elección más importante y que lo han probado y se está probando en estos últimos años es la necesidad del partido revolucionario y digo que se está probando en estos últimos años porque la crisis de los nacionalismos burgueses latinoamericanos especialmente se está probando en Latinoamérica creo además la crisis de los nacionalismos burgueses latinoamericanos o las centroizquierdas yo distingo en América Latina países como en la Argentina donde se desarrollaron movimientos nacionalistas burgueses y países como Chile Uruguay o relativamente Brasil donde se se desarrollan izquierdas no más estructuradas sobre la base de los tipos europeos si se quiere la crisis y la incapacidad de esos de esas corrientes políticas no sólo para hacer las transformaciones mínimas que aseguren que la gente no se muera de hambre ni siquiera eso no sólo para eso sino incluso para mantener el poder o para mantenerse como liderazgos populares porque Brasil nos probó que Lula ya no es lo que era por ejemplo ¿cierto? Bolsonaro casi le gana le rescató el 70% de los votos de la primera a la segunda vuelta se los llevó prácticamente Bolsonaro por eso le empata si no o le casi le empata digamos no sé en Argentina he visto yo veo una pérdida enorme de popularidad de Cristina en los sectores trabajadores todavía conserva para mí fuerza en sectores de la pequeña burguesía pero lo que yo he visto y estoy muy en contacto con franjas muy explotadas es incluso por ejemplo respecto al caso del atentado como mínimo te digo porque he visto cosas no tan mínimas como mínimo indiferencia indiferencia por supuesto es una experiencia que tengo yo en algunas franjas y que y que comparto con otros compañeros ¿no? que están haciendo experiencias parecidas todo eso prueba todo eso prueba que esos movimientos este que son policlasistas que pretenden recauchutar el capitalismo que pretenden crear el capitalismo nacional no sirven ni siquiera para mantener el poder digamos y si siguen al poder tienen que vivir haciendo concesiones cada vez peores y a la vez se empiezan a desarrollar procesos de rebelión como los que hubo en Chile Colombia Perú este Ecuador etcétera que no encuentran Chile por ahí es el más claro ¿no? que no encuentran una expresión política que nos lleva al triunfo en Chile terminamos atrás de donde empezamos prácticamente y eso es por la ausencia del partido por la ausencia de un organismo que tenga un programa y sepa para dónde va no es muy este no es muy complicado tampoco y eso creo que es la gran enseñanza del edín del bolchevismo digamos yo diría yo diría que ese es el elemento más claro me parece a mí de las acciones que deja la revolución rusa y qué hechos qué acciones del enemigo vos crees que traban esa posibilidad de desarrollo de un partido de la clase obrera porque el enemigo también sabe de la importancia de un partido que la clase obrera tenga un partido y entonces trabaja para que eso no se concrete también eso depende de las posibilidades que tenga el enemigo de clase tanto las fracciones abiertamente no sé tanto el macrismo como como las direcciones peronistas no me refiero a las bases peronistas incluyendo a esta pequeña burguesía peronista que hay hoy o kirchnerista más que peronista porque habría que verse el kirchnerismo y el peronismo suele exactamente lo mismo etcétera entre otras cosas por su base social la base social del peronismo es una base obrera y la base social del kirchnerismo es una base mucho más pequeña burguesa depende eso mucho de las posibilidades económicas que tenga la clase dominante sobre todo de efectuar concesiones me parece a mí que el capitalismo argentino ha llegado a un punto tan tan este crucial de su desarrollo al borde de una quiebra histórica que y que que tiene un carácter económico muy claro y que no es por supuesto por un lado es la deuda externa y por el otro la deuda externa 7,5 billones de pesos del ELIC de deuda de cortísimo plazo ¿no? de deuda que se renueva mensualmente a una tasa del ciento y pico por ciento anual son 14 billones del año que viene y todas las explosiones económicas se dieron porque no se podía pagar la deuda de corto plazo porque el mecanismo es ese o sea no puedo pagar la deuda de largo plazo entonces me endeudo en deuda de corto plazo ah bueno en pesos supongamos en este caso pero aunque sea en pesos los tipos la quieren cobrar claro bueno esa deuda la deuda externa para como no podemos pagar la deuda externa nos endeudamos hacemos estos mecanismos de endeudamiento de corto plazo y sigo un punto que eso explota así fue con el Rodrigazo en el 89 este y con el 2001 este bueno yo no veo la manera que pueden y eso les impide les impide bajar pan a los barrios digamos les impide hoy cubrir cualquier agujero están recortando cosas que jamás un peronista si hubiese podido un peronista digo no por defender a los peronistas sino en el sentido de un peronista por lo vivo que es como en el sentido de su capacidad de contener jamás hubiese recortado la discapacidad jamás no sé cosas lo hacen porque no les queda más remedio porque la crisis económica es tan profunda que no tienen manera de tienen que cortar allá en Rusia veíamos la importancia que el partido de la clase obrera le daba la alianza con los campesinos yo creo que el cordobazo y otras movilizaciones han demostrado también eso acá en la Argentina que la clase obrera necesita la alianza con los sectores intermedios de la sociedad y en ese sentido te hago la pregunta de otra manera de otra manera que ¿cómo ves vos que se puede avanzar en la unificación política de los distintos movimientos sociales que han surgido en las últimas décadas que aparecen un poco cada uno como como por independiente del otro me refiero al movimiento feminista el movimiento la reivindicación de los pueblos originarios bueno los movimientos ecológicos ¿cómo ves vos la posibilidad de aglutinar los distintos movimientos sociales con la política de la clase obrera o mejor dicho desde una política orientada por la clase obrera ese es un problema pero yo creo que la respuesta es un problemón es el problema es el problema digamos pero repito la respuesta aunque la respuesta sea teórica quiero decir aunque no hoy todavía no tenga verificación práctica solamente el partido puede representar eso porque el partido solamente puede representar el programa de la clase que la clase le ofrece al conjunto de la sociedad y a su vez los ambientalistas las feministas no pueden resolver sus reivindicaciones de fondo si no es porque con la clase obrera gobernando la única clase que estaría interesada en resolver esos problemas es un problema que me parece que se va a ir dilucidando en la medida en que las tendencias políticas sean capaces de intervenir en esos procesos de intervenir no sectariamente de intervenir aceptando las limitaciones que esos movimientos puedan tener en su desarrollo para impulsarlos a me refiero a las limitaciones en cuanto a la necesidad de que la solución pasa por el reemplazo del régimen social que es algo que yo no tengo duda de que ningún problema humano puede ser resuelto en el marco del capitalismo pero que no todo el mundo llegue a esa conclusión además vos Daniel que has tenido más contacto con las con acciones de masas que yo sabés que la gente siempre trata de encontrar la solución más fácil digamos por eso la gente yo creo que la gente no hace la revolución porque primero quiero ver si puede ser totalmente más fácil y me parece relativamente lógico que se yo nosotros hemos estudiado el marxismo entonces uno estudia el marxismo y hay cosas que no que sabes que no son así que no se pueden hacer porque bueno lamentablemente la economía funciona de una manera que la gente por ahí no sabe porque una última cosa ahora si uno le va a decir a la gente bueno pero pedantemente el marxismo dice esto y por lo tanto vos estás equivocado no lográs nada entonces hay que acompañar la experiencia de esos grupos pero vos fijate en el tema de la ley de humedales el tema de la ley de humedales está provocando una conmoción en el movimiento ambientalista que un sector del movimiento ambientalista está ligado al kirchnerismo pero están viendo que el kirchnerismo va a sacar una si saca una ley va a sacar la ley que quieren los gobernadores que no es una ley de humedales es una ley contra los humedales va a terminar siendo que no la va a bancar el movimiento ambientalista porque si la banca deja de ser un movimiento ambientalista ¿entendés? y la lucha la lucha por la termino termino con eso y ahí que ve que mal o bien quien es el que dice quien quiere presentar el proyecto de ley de humedales que quieren los movimientos ambientalistas de una punta a la otra y la izquierda con todos los errores ¿se entiende? bueno ahí hay una experiencia y una conclusión de la necesidad de digamos de ligarte a una tendencia política para para luchar por objetivos que vayan más a fondo ¿no? que dentro de esa de esa política de masas de para aglutinar al conjunto de los sectores populares de la Argentina la lucha por la independencia de los poderes internacionales del imperialismo del fondo monetario internacional ¿vos crees que es importante la lucha antiimperialista como le llamamos de liberación nacional que no quiere decir que estemos esperando a la burguesía la clase es una consigna que creo yo debe tener tomar la clase obrera y ponerla dentro de su programa revolucionario la lucha es la lucha contra el imperialismo está claro además el imperialismo es la fase del capitalismo en la que estamos vivimos en el capitalismo imperialista es una combinación de opresión nacional y opresión social el régimen social en el que vivimos pero es es la lucha es el centro de la lucha ahora eso desata una transición que no se puede detener en los límites del régimen capitalista porque si no entonces los problemas que viniste a solucionar no los vas a solucionar es la teoría de la revolución permanente Daniel vos la conoces muy bien o sea la fase me incorporé al PRT después de leer la revolución permanente la fase la fase como se llama la fase antiimperialista o burguesa si se quiere burguesa en el sentido de desarrollar el capitalismo nacional se funda con la fase socialista porque ya no se puede desarrollar el capitalismo nacional y porque la clase obrera la cabeza del país no se va a detener en los límites que le impone la propiedad privada etcétera porque es la clase obrera entonces los límites que tiene la burguesía si dirigía el proceso revolucionario no los tiene la clase obrera cuando dirige el proceso revolucionario Luis saludamos a la audiencia y nos vamos porque nos pasamos ya pasa el chivo de mi que he escrito un libro sobre la revolución rusa Daniel y bueno contá vos que lo tenés más presente que yo brevemente el libro mío de la revolución de octubre bueno el libro de Luis Brunetto sobre la revolución de octubre hace muchos años que lo escribí Daniel si pero me acuerdo como no pero estás presente vos acá bueno dale por ahí al gran libro que recomendamos leer de Luis Brunetto algún comprador tardío si bueno Mauro hacemos el cierre bueno perfecto bueno gracias Luis por participar en el programa gracias a ustedes bueno vamos todos por la construcción del partido de la clase obrera porque lo necesitamos digamos no es una necesidad histórica como dijo Trotsky la revolución es obviamente la irrupción violenta de las masas en la historia así que obviamente paso un aviso el sábado que viene a las 6 de la tarde en el club Banco Nación de Vicente López pegado ahí a la General Paz tenemos la charla sobre revolución industrial y liberación nacional con Horacio Robelli Ángel Calderi compañero se me fue el nombre del partido socialista auténtico Mario Machitelli y quien les habla ahí a las 6 de la tarde perfecto gracias Luis por participar nos vemos el sábado que viene en otro programa de Todos los Fuegos